animal y demás, pues que se presente. Pues eso, buenas tardes una vez más a todos. Soy David Ruiz, ya lo habréis visto en la presentación de este webinar y también estaréis viendo a Jimena, Jimena Lucid, embajadoras de Wakelet que tenemos en España, junto con Ingrid, que hizo el primer webinar. Y nada, yo voy a hacer la parte de enseñaros un poquito cómo utilizo Wakelet, qué uso le doy y algunas novedades de Wakelet también y a la vez Jimena va a apoyarme a tope con el chat, porque si no es imposible, y también con las preguntas y respuestas. Veréis que hay en Zoom un apartado que pone Q&A para preguntas y respuestas y ahí podéis ir lanzando preguntas y respuestas, que veo que hay alguna, y Jimena las irá contestando. Si hay alguna que no queda muy clara o lo que sea, pues me puede interrumpir en cualquier momento, que hay confianza, ¿verdad? Y la contestamos en directo y los comentarios los dejamos, pues eso, para animar, para comentar cositas, para lo que queráis, para compartir experiencias, como lo veáis, ¿vale? Y nada, pues que os voy a contar de Wakelet, yo creo que todos los que estéis aquí ya conocéis algo de Wakelet, sabéis lo que es, qué tipo de herramienta es, y para mí Wakelet es como esas series buenas, esos libros buenos que después de leerlos estás deseando compartirlos, ¿no? Porque tienes que ver la serie de Witcher porque está genial y o tienes que leer este libro porque te va a encantar. Bueno, pues me pasó lo mismo con Wakelet, desde que conocí la herramienta, le he dado la palabra a todo el mundo, he intentado compartirla con todo el mundo, que la conociera cuanta más gente mejor, imagino que a Jimena le ha pasado lo mismo, a Ingrid, a todos, porque creo que puede ser muy válida, una herramienta muy útil dentro de un entorno educativo. Entonces, bueno, esta oportunidad de poderlo compartir con un montón de gente de muchos sitios distintos, pues me viene fenomenal y les doy las gracias al equipo de Wakelet, ¿vale? Y vamos con el webinar. Tengo una pequeña presentación inicial de lo que vamos a ver, un pequeño menú, y después de eso, pues ya voy a compartir ya mi pantalla y vais viendo cómo es mi Wakelet y para qué lo utilizo, ¿vale? Adelante, pues venga, comparto la pantalla, confirmame, Jimena, que veis mi pantalla, por favor. Sí, perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos la presentación y las dos personas que vamos a estar con vosotros ahorita, somos Jimena, etcétera, te he puesto ahí una tilde, te la tendré que quitar, ¿vale? Aquí tenéis un enlace, no sé por qué me ha salido, yo creo que ha sido el autocorrector. Tenéis un enlace a su blog, que es maravilloso, si sois profes de idiomas, pues muchísimo más, ella es profe de alemán y de inglés, ¿verdad? Sí, de inglés y alemán, sí. Y su usuario de Twitter es la de idiomas, si no la seguís ya, que supongo que sí, deberíais hacerlo, vamos, antes de que acabe el webinar. Y yo soy David Ruiz, este es mi blog, el blog del señor Ruiz, que lo vamos a ver ahora mismo, y mi usuario en Twitter es arroba dondavidruiz, ¿vale? También podéis seguir todos los que queráis. Entonces, si entramos en mi blog, os he puesto, voy a quitarme este panelito de aquí, que si no, este, vale. Si entramos en mi blog, que se llama el blog del señor Ruiz punto com, como habéis visto, la entrada que tengo hoy puesta, una entrada sobre este mismo webinar y si vemos la entrada entera aquí pinchando en seguir leyendo, os he dejado debajo un wakelet, como no podía ser de otra manera, con todos los materiales, todo lo que vamos a ver, todo lo que voy a comentar. Entonces, aquí vais a poder, si yo hablo del laboratorio Minion, por ejemplo, que es una web que tenemos con los chicos de tercero, pues está aquí metido todos los enlaces que se pueden compartir, ¿vale? Esos están metidos ahí en la entrada, los podéis ver y los compartiremos también en el vídeo cuando se suba a YouTube, ¿vale? Bueno, y un poco el menú que tenemos preparado para hoy es, se titula el webinar Un Paso Más. Es Un Paso Más porque ya ha habido un webinar en español previamente que le impartió Ingrid Mosquera, que la tenéis aquí, que es otra de las embajadoras españolas de Wakelet y que fue un webinar de presentación de la herramienta, un webinar que hizo excelentemente Ingrid el paso a paso desde cómo registrarse en Wakelet, cómo crear una colección, cómo compartirla. La verdad es que quedó todo tan claro que yo entendía que cuando estaba preparando este webinar no tenía sentido repetir otra vez lo mismo. Entonces, os he dejado el vídeo aquí, aquí lo podéis ver cuando queráis, en esta misma presentación y también os lo he dejado en el, en la, digamos, en la colección de Wakelet en la que están todos los materiales. Entonces, como os he puesto aquí un paso más y aprender a manejar Wakelet como nivel Jedi, parece que es que, claro, que no se puede ver este webinar si no tenéis cierto nivel. Lo puede ver todo el mundo, si no teníais ni idea lo que es Wakelet, también lo vais a ver un poquito, vais a ver experiencias, pero que sepáis un poco que es nivel 2, que primero habría que controlar, como dice el maestro Yoda, este nivel 1, cómo hacerse una cuenta, cómo crear una colección, etcétera. Y si no, tenéis, por un lado, el webinar de Ingrid, que está genial. Y aquí tenéis unos vídeo tutoriales que hice sobre Wakelet en español hace un tiempo, que los tenéis también aquí insertados. Es una lista, es una lista de reproducción con varios vídeos cortitos para cómo hacer cada una de las cosas, ¿vale? Y también está en el blog, como vamos a ver después. Y el menú, como os decía, que tenemos para hoy, va a tener 5 platos. El primer platos va a ser un entrante, os voy a contar algunas de las novedades de Wakelet, desde el último webinar hasta el actual. Y es que una de las ventajas que tiene Wakelet es esa, es que se está mejorando continuamente. Los embajadores mandamos ideas, contamos cositas, oye, ¿por qué no se podría hacer esto? O los usuarios en general, oye, ¿por qué las colecciones no podían tener tal? Y el equipo está continuamente mejorando la herramienta. Entonces, del último webinar a hoy ha habido algunas novedades que os comentaré y que pueden ser muy interesantes. Y luego voy a pasar a contaros cómo utilizo yo Wakelet, ¿vale? Como yo soy un burro trabajando y trabajo un montón de horas y hago muchas cosas distintas, os voy a contar cómo utilizo Wakelet como profe de primaria, en primer lugar, que soy tutor de tercero de primaria y doy una clase de sociales de cuarto. Voy a contar cómo me manejo yo con Wakelet, qué me sirve a mí de Wakelet para mis clases. Después también soy el coordinador TIC del cole, que por aquí habrá algunos de mis compañeros, seguro, por aquí en el webinar. Y como coordinador TIC, estamos aprovechando, estamos mirando de qué manera podemos aprovechar Wakelet para coordinarnos como centro. Entonces también, por si a alguien le sirve la idea, voy a contar cómo o qué ideas tenemos para aprovechar Wakelet como trabajo de equipo en el centro, ¿vale? Y por último, también doy charlas, soy formador de profesorado, entonces ver cómo utilizo Wakelet en mis formaciones, porque sé que por aquí también hay otra gente que es, que dan ponencias, que hacen formación de compañeros, como ya habéis comentado algunos, por si os puede servir alguna idea de cómo lo uso yo, ¿vale? Y por último, tenéis aquí un concursito, vamos a acabar el webinar de la mejor manera posible, vamos a hacer un pequeño concurso, podéis tener tiempo para contestar, y los cinco mejores, que no lo voy a elegir yo, que lo va a elegir el equipo de Wakelet, los cinco mejores, quiero contar en qué consiste el concurso, van a ganar una camiseta chulísima de Wakelet, ¿vale? Este es el ambicioso plan que tenemos para el webinar de hoy. Todo muy rapidito. Y nada más, que antes de empezar, porque a mí me gusta dar las gracias por anticipado y no darlas después, quiero dar las gracias a James y a todo el equipo de Wakelet por la oportunidad. Ya os he contado que me apetecía mucho compartir, y siempre lo hago Wakelet. A Jimena, que la toca el lado oscuro del webinar hoy, estar ahí con el teclado contestando preguntas, animando los comentarios, etcétera, y echando una mano en lo que haga falta. Y gracias también a mis compañeros del cole, que bueno, que muchos de ellos están aquí y que son los mejores compis que se puede tener en un colegio, como os voy a contar después. Y a mis alumnos y a sus familias, que me dejan compartir nuestras cositas, porque ya sabéis que con la ley de protección de datos es muy complicado enseñar cosas si no tienes los permisos pertinentes, ¿vale? Y por último, gracias a todos los que estáis viendo en directo el webinar, porque sé que es mucho más cómodo, por mi propia experiencia, cuando hay un webinar, verlo tranquilamente cuando tienes un hueco grabado en vídeo. Pero para los ponentes, para las personas que estamos hablando aquí, pues hombre, nos hace cierta ilusión, porque no vamos a engañar estar hablando para alguna persona en vez de para un vídeo que te estén grabando. Entonces, muchísimas gracias a todos por estarlo viendo en directo, porque ayuda mucho y anima un montón. ¿Vale? Eso va a tener su premio con el concurso final. Y ya vamos directamente a ver mi Wakelet, cómo utilizo yo Wakelet, ¿vale? Lo primero voy a deciros un poquito las novedades que hay. ¿Vale? Dentro de las novedades, os he puesto aquí en el, esta novedad, vamos, de ultimísima, ultimísima hora. Dentro de la colección en la que he puesto todo, lo último de todo, lo último, el último enlace, el último elemento, os he puesto una guía oficial de Wakelet que ha salido ayer por la noche. Ayer por la noche nos avisaron los embajadores, digo, bueno, pues lo tengo que meter a la pero esto es mi panel de Wakelet, mi panel de control. Y la primera novedad que os voy a comentar son los likes, ¿vale? Las reacciones. Por ejemplo, en esta colección que voy a abrir ahora, a partir de hace yo creo que una semana, dos semanas, no más, igual un mes, se pueden poner reacciones tanto a las colecciones, un aplauso, un corazón, un 100, etcétera, como a los distintos elementos, se les pueden poner reacciones, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, si me gusta mucho esto, puedo poner un like, ¿vale? ¿Para qué utilizo yo las reacciones? Pues de momento muy poquita cosa las estoy utilizando para que mis alumnos, sobre todo en ponencias, los profes que están en una ponencia y me mandan un trabajo para que sepan que lo he visto. Cuando ven que he puesto un dedito así, es que ya lo he visto. Son trabajos que no califico con nota ni mucho menos, por supuesto. Entonces, con eso es más que suficiente de momento. Esa es una de las novedades que hay. También he apuntado cositas que salieron en el primer webinar que no se pudieron contar por motivos lógicos, por tiempo o por lo que fuera, como por ejemplo la integración con OneNote y con Teams de Microsoft, que en este caso Ingrid no lo utilizaba normalmente, entonces no podía enseñar la integración. Mis alumnos sí que lo utilizan, yo también, entonces luego lo enseñaré. Un ejemplo que vamos a hacer, la integración de OneNote y Notes. Otra novedad que os quiero contar son las subcolecciones anónimas. Ya se comentó en el primer webinar que los alumnos menores de 13 años pueden participar en Wakelet a través de colecciones anónimas, es decir, que no tienen que registrarse. Y ellos podrían meter en una colección elementos distintos. Es lo sencillo de hacer, pero ahora tenemos una novedad y es que pueden tener su propia colección, su colección, cada uno dentro de esas colecciones. Lo vamos a ver después con un ejemplo, entonces se verá bastante mejor. Y el grueso de la charla de hoy, del webinar de hoy, dentro de mi Wakelet, como ya explicó Ingrid perfectamente cómo se trabaja con una colección, va a ser esto de aquí de la izquierda, que son los spaces, por si no lo conocéis, ¿vale? Que le vamos a dar un punto diferente, ¿vale? Se pueden utilizar como carpetas, que es como lo comentó Ingrid fenomenal, para organizar tus colecciones, pero también voy a explicar un poco cómo los utilizo yo como perfiles, como perfiles privados y como perfiles públicos. Y luego explicaré más en detalle a qué me refiero con esto. Y por último, la última cosita que quedó sin explicar del primer webinar, que fueron pocas o sin ver algún ejemplo, fue la extensión de Chrome, que es una maravilla, que os va a encantar cuando lo expliquen tres segunditos, cómo gracias a esa extensión de Chrome se puede trabajar con Wakelet a toda velocidad y preparar una colección en cuestión de segundos, ¿vale? Bueno, pues arrancamos con, como ya os he dicho, soy un burro trabajando con la primera de mis identidades y la más importante, por supuesto, después de mi vida personal y mi familia y mis amigos, pero mi trabajo principal, soy tutor de primaria en un colegio que se llama CET Tantica, que está en Arroyo de la Encomienda, que es un pueblo, lo que pasa es que si os digo un pueblo, vais a estar pensando en algo muy pequeñito, pero es un pueblo que está al lado de Valladolid y que tiene 20.000 habitantes, entonces es un pueblo, pero no es un pueblo, es un pueblo bastante grande para lo que estamos acostumbrados. Es un colegio también bastante grande, tenemos unos 700 alumnos, para que os hagáis una idea, y sí que es importante para contextualizar que estamos dentro de un contexto privilegiado digitalmente, es decir, todos los alumnos de mi clase tienen su propia tableta y la traen al cole todos los días. Sé que en todos los sitios no es igual, ni mucho menos, entonces yo os voy a contar mi experiencia y algunas de las cosas que cuente, seguro que hay alguien que dice, bueno, ya, es que mis alumnos no tienen tableta. No, es que yo en mi colegio no tengo conexión a internet. Bueno, hay contextos diferentes, os cuento un poquito el caso, ¿vale? Y entonces, dentro del colegio, soy tutor de tercero de primaria, una clase maravillosa en Laboratorio Minion, somos cuatro terceros, trabajamos coordinados todo el nivel, con Miquel, con Ana, con Chema, que son los otros tres tutores, y buscamos al principio del curso de qué manera podíamos coordinarnos, organizar los recursos, etcétera. Y entonces vamos a ver un primer uso de Wakelet, que es como un repositorio, como una biblioteca de contenido. Os voy a abrir la web con la que trabajamos. Ya os aviso que estamos haciendo un proyecto gamificado. Voy a ver dónde... Ahora se abrió. Vale, estamos haciendo un proyecto gamificado. Nuestros alumnos son Minions, ¿vale? Ya sabéis todos un poquito lo que es la gamificación. Y el que no lo sepa, pues no tenemos tiempo para explicarlo, claro. Pero esta es la página web de las cuatro clases del tercero, por saberlo así, que hacen una... Pues están buscando la vacuna del virus, bueno, se ha explicado por aquí, tienen una clasificación por laboratorio, están ganando puntos, etcétera, etcétera. Pero me interesa de aquí que veáis que dentro de la página web hay un botoncito que pone Biblioteca. Y la biblioteca es donde nuestros alumnos tienen todos los recursos. Entra en nuestra página web y de nuestra página web, cuando yo voy a hacer un trabajo de matemáticas y necesito que vean algo, digo, entramos en el Wakelet de matemáticas. Ellos ya entran en la biblioteca y van a Wakelet directamente. Hago clic aquí y se dirige a un Wakelet, lo veis aquí, que es un Space, como os voy a contar después, que tiene un perfil público. Y lo que ven mis alumnos, esto de editar perfil no lo ven, evidentemente. Vamos a verlo en una pestaña de incógnito para que veáis exactamente lo que ven ellos, ¿vale? Porque en esta, claro, está mi cuenta de Wakelet registrada. Vamos a ver lo que ven mis alumnos. Se ve, aunque haya cambiado de escritorio, ¿verdad, Jimena? Sí, se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues esto es lo que ven los chicos, ¿no? Cuando entran en la biblioteca del laboratorio de Minión. Tenemos una colección para cada clase, porque hay cosas que son propias de cada clase, una colección para cada asignatura, aquí podríamos ver las demás, y unas colecciones que son distintas. ¿Por qué una colección para cada clase? Porque, por ejemplo, pues yo tuve la desgracia de estar confinado por el coronavirus unos días en mi casa y les mandaba vídeos a los niños de mi casa, no se los mandaba a todas las clases. Entonces esto va metido aquí. Por ejemplo, pues aquí hay una ruleta para preguntarles con los nombres de uno u otro. Entonces no tiene sentido tenerlo en matemáticas ni en lengua. Y, por ejemplo, esta es una tarea que hemos hecho de conflicto y del impostor. Entonces tienen una colección aquí con las instrucciones de lo que hicieron y aquí está la clasificación de los niños de mi clase. Entonces no tiene sentido tenerlo con todos los demás. ¿Vale? También tenemos las, en el laboratorio Minion, las colecciones de las asignaturas, que, por ejemplo, estamos trabajando en lengua, pues tienen aquí los niños y tienen vídeos, tienen PDF, tienen documentos de Word, por ejemplo, van a trabajar con ellos, PDFs, tienen enlaces a páginas web, tienen juegos con Word, Word, como este, como sabéis, en Wakelet se puede poner de todo. Y entonces tienen todo ordenadito y todo en su sitio. Me parece que me he pasado de, eso es, vamos al laboratorio. Tienen todo ordenadito y podemos ir a cualquiera de los sitios. Y además, esta colección, y ahora voy a volver a mi Wakelet, esta colección la manejamos, voy a cerrar aquí, la manejamos entre todos los profes. No soy yo el único, ni mucho menos, que aporta cosas en esta colección. Vamos a verla dentro de mi Wakelet. ¿Cómo está metida la colección en la página web de los Minions? Pues muy fácil, simplemente he copiado la dirección pública del Spaces, que está aquí, wakelet.com barra arroba laboratorio Minion, y la he enlazado en la página web o donde sea. Si os fijáis, aquí aparecen algunos elementos, si estoy ahora en el Space, aquí, al Space del Laboratorio Minion, aparecen algunos elementos que antes no se veían, este de Monster Kit, porque es una colección que está oculta. Solamente la puede ver quien tenga el enlace. Como, por ejemplo, esta de Minion Chefs, que está oculta. Esas colecciones tú luego las puedes meter dentro de otra, dentro del laboratorio Tercero C, para que se vea. Por ejemplo, esta de Monster Kit, es una tarea que explicaremos dentro de nada para ver cómo participan los alumnos, que está dentro de valores. En valores se ve, pero aquí está oculta. Por un lado, decía que tenemos las colecciones a las que aportan cinco miembros, cinco personas. Ya tenemos 185 elementos, PDFs, vídeos, enlaces, etc. Y si yo hago clic aquí, dentro de este Space, puede invitar a más personas a que colaboren. Lo vamos a hacer después. Lo explicó Ingrid. Simplemente tendría que pinchar en invitar miembros y compartir con ellos esta dirección. O, si ya tienen una cuenta de Wakelet, pueden meter este código abajo. Eso con este Space del laboratorio Minion. Es un perfil público, es decir, que lo puede ver quien tenga el enlace. Nos interesa que lo vean nuestros alumnos. Pero tenemos también, y esto ya es parte del trabajo colaborativo de los profes, este Minion de aquí, que se llama, este Space is Profes Minion. Aquí he creado otro perfil, que si os fijáis, es un perfil sin publicar. Nadie puede... Nadie puede verlo si no es ninguno de nuestros profes, porque no nos interesa. Aquí pasamos documentos nuestros. Controles que hacen los niños, pruebas que estamos haciendo, quizis que les vamos a pasar, etc. Por eso este perfil no está publicado. Solamente lo vemos nosotros. Solamente lo vemos los cinco miembros que estamos aportando a estas colecciones. Y si yo, por ejemplo, hoy mismo, yo creo que por la mañana, he hecho una comprensión con unos verbos, una comprensión escrita, pues el PDF lo subo aquí y mis compañeros, si quieren hacer lo mismo, si van a hacer lo mismo, pueden descargarse el PDF y ver, bueno, está sin terminar. Descargarse el PDF y hacer lo mismo que tenga hecho yo. ¿Vale? No sé, bueno, yo creo que se queda claro, ¿no? Un quiz de lengua que ha preparado Chema con un montón de... ¿Veis que aquí aportamos? Todos, ¿vale? Un quiz de que ha preparado Chema con un montón de preguntas, los textos de lengua que va pasándonos Miquel porque trabajamos con ellos, ¿vale? Aquí tenemos todo lo relacionado con lengua que nos interesa a los propios. Lo importante aquí que quería enseñaros es la diferencia entre un Spaces público para compartir con mis alumnos o con las familias y un Spaces privado, es decir, sin publicar, para trabajar nosotros. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver ahora cómo hacer de lo poco que voy a hacer me voy a basar sobre todo en enseñaros cómo lo estoy utilizando yo para dar ideas, pero también contaré alguna cosita cómo se hace. Si hay alguna duda importante sobre, ay, madre, ¿esto cómo se hace? Pues bueno, le pedí un pesa a Jimena que seguro que os comenta, os contesta que lo sabe mejor que yo. ¿Vale? Para crear un Spaces, yo estoy aquí en mi perfil principal, que es este de aquí. Los Spaces, aquí tendréis, si no habéis hecho nunca ninguno, vuestro perfil principal y el signo más aquí, y yo lo tengo un poquito más abajo porque tengo un montón de ellos, hago clic en el más y voy a crear un Spaces. ¿Vale? Súper sencillo. Pongo una imagen aquí, la que yo quiera, o una de la biblioteca pública, esta de la playa, por ejemplo, y un nombre para el Spaces. Pues yo qué sé, recursos, como se llame, lo que queráis hacer. Y lo voy a crear, no tiene mayor misterio. Y ahora, para invitar a personas a que contribuyan a este Spaces, que de entrada, igual que las colecciones de entrada son privadas, los Spaces de entrada son privados también. Si yo quiero que colabore conmigo más gente, hago clic en miembros, que pincho en invitar miembros, les paso este enlace si no tienen cuenta de Wakelet o directamente el código si ya la tienen. Y ellos para unirse, simplemente hacen clic en el más y ponen, tengo un código, que lo hemos visto antes. ¿Vale? Y si yo quiero que este Spaces con todas las colecciones que tengamos aquí metidas lo puedan ver mis alumnos o las familias, lo que hago es venir a la configuración, el Spaces, y publicar el perfil. Y entonces, este Spaces ya tiene un título que está aquí, ya tiene una dirección que yo puedo compartir con las familias. Esa dirección se puede cambiar simplemente haciendo así y editando el perfil. ¿Vale? Aquí en vez de recursos de inglés que queda muy feo, pues busco a ver si es posible que se llame así recursos de inglés, por ejemplo. Y si me permite guardarlo, la dirección será recursos de inglés, solamente eso. Wakelet.com barra arroba recursos de inglés. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, preguntas y lo vamos solucionando sobre la marcha. ¿Vale? Bien, además de ser el tutor de los merrucillos de los niños de tercero de primaria, también doy una clase de sociales que son dos horas y media a niños de cuarto. Para personas de otros países yo creo que es más o menos el sistema de las que se desigual. Hablo de niños de ocho años en tercero, niños de nueve, diez años en cuarto. ¿Vale? Entonces, los niños de cuarto a los que les doy sociales solamente les doy dos horas y media. No son mi tutoría. Entonces, no tengo tiempo para crear una página web, una gamificación, un blog, por el que hay recursos y subiendo y tal, porque son muy poquitas horas. Entonces, lo he gestionado también con Wakelet y lo que he hecho ha sido una especie de blog. Utilizar Wakelet ya no como repositorio de recursos ni como un sitio colaborativo para los profes como teníamos aquí, sino que lo que he hecho ha sido un blog. Un blog al que mis alumnos acceden de manera muy sencilla. He creado un Spaces igual que os he enseñado antes. Un Space, perdón, porque no estoy viendo en plural, siempre un Space. Le he llamado a los sociales cuarto a. El nombre tampoco me he hecho me he vuelto muy loco y luego lo he publicado el perfil. Entonces, me ha dado este perfil y lo he convertido a este perfil y cuando yo hago clic en el perfil me aparece aquí arriba su dirección. ¿Lo veis, verdad? Pues copio esa dirección para que veáis lo que ven mis alumnos. Esa dirección se le ha llegado a preguntar en el primer control del curso porque es importante para mí que todos la conozcan. La tienen guardada en sus tablets y ya entran ahí como si entrar en un blog o en cualquier otro sitio. Voy a copiar la dirección aquí y esto es lo que ven mis alumnos cuando entran en su blog entre comillas su Wakelet de Socialus. Perdón. Aquí tengo los temas. El tema de la prehistoria, voy subiendo recursos, voy poniendo las tareas que tienen que hacer, etcétera. Como ya sabéis, Wakelet es súper sencillo de meter un texto, un PDF, un vídeo, muy fácil. Recursos generales, tenemos juegos y cosas que utilizamos para todos los temas y también utilizo este blog no solamente para poner recursos sobre la Hispania romana que han estado trabajando, fotos incluso de la pizarra, como veis, que es todo muy cómodo, muy rápido de meter que vamos a ver después y además tienen, por ejemplo, la rúbrica de un trabajo en equipo que hicieron aquí, la tienen a manos, la pueden descargar en su tableta, la pueden ver, no tienen que hacerse ninguna cuenta, simplemente tener la dirección, la explicación de algunos de los trabajos y cuando han terminado, esta es una colección dentro de una colección para meter una colección dentro de una colección es súper sencillo, tenéis que hacer clic aquí, copiar este enlace de la colección y pegarlo dentro de un elemento de la colección, ya está, no tiene más, entonces esta colección son trabajos que hicieron sobre los romanos, los niños, que yo hago clic y ya ellos les pueden ver porque yo se los he publicado aquí, unos trabajos que hicieron, unas presentaciones, es decir, que en el mismo sitio tienen las tareas que tienen que hacer, las tareas que ya han hecho ellos, los recursos para hacer las tareas, etcétera, todo eso en su wakelet.com arroba sofi4a, una manera mucho más sencilla en mi opinión que tener un blog con Blogger o con Wordpress o una página web con Google Sites o con Wix y que me da las mismas opciones que si no tuviera. Vamos a ver por ejemplo el último tema que estamos viendo es de las aguas para explicaros una cosa que a mí me encanta de Wakelet y no sé si lo llegamos a comentar en el primer webinar o no, pero igualmente quiero recordarlo, esta es una unidad nueva en la que vamos a hacer un proyecto distinto y van a hacer un libro digital con Book Creator aquí está la tarea explicada detalladamente para que lo vayan haciendo paso por paso los niños, los mínimos que tiene que tener su libro digital que van a hacer sobre el tema la rúbrica con la que se les va a poner la nota lo tienen todo clarísimo y aquí está el friki de su profe que tienen un videotutorial para explicarles voy a ver si puedo para explicarles cómo tienen que hacer el libro digital con Book Creator y este videotutorial que es lo mejor de todo no está hecho con ninguna herramienta rara ni buscando un editor está hecho con Wakelet sin salir de Wakelet ¿vale? entonces voy a explicar ahora otra de las cositas que voy a contar cómo se hacen voy a explicar cómo he hecho ese videotutorial ¿vale? vamos a cerrar esta pestaña bueno pero además es que lo voy a explicar muy rápido ¿vale? yo tengo una colección esta misma de las mías y aquí al final del todo quiero meter un videotutorial cómo se hace algo o un video saludo como les he mandado ya a mis alumnos cuando estaba confinado o si tuviéramos una situación esperemos que ya no quede ninguna educación a distancia y quiero mandar todos los días un video con la tarea de mis alumnos pues muy sencillo simplemente voy a editar voy a añadir un elemento vamos a añadirlo al final por ejemplo añado y aquí ya sabéis que podéis poner una dirección podéis poner un texto añadir una imagen un pdf y aquí tenéis las apps y dentro de las apps que son muy prácticas hay una que pone video que está relacionada con FlickDick que está digamos que hecho con FlickDick y aquí podemos hacer un video con un montón de opciones un montón de efectos de los que les gustan a los niños que pueden ir cambiando cosas etcétera etcétera David te hemos dejado de escuchar no no se te escucha ¿sí me oís? ahora sí ahora sí ¿no? me oís un poco peor ya lo siento pero me he quedado sin batería mala suerte entonces aquí puedo grabar mi pantalla en RecordStream y puedo hacer una grabación de mi escritorio bueno va a ser demasiado una grabación dentro de otra grabación dentro de un vídeo pero bueno sería tan sencillo puedo grabar mi escritorio y grabar un videotutorial y esto ya se quedaría directamente en Wakes bueno puedo hacer incluso una parte en la que yo estoy presentando algo les explico lo que sea luego paro añado una grabación de pantalla luego grabo una conclusión tengo hasta 10 minutos en total que yo creo que es demasiado incluso y cuando he terminado compruebo y lo subo a mi Wakelet tardará poquito y ya lo tenéis un vídeo debajo del otro ¿vale? yo creo que esta posibilidad de poder grabar vídeos directamente es muy potente ¿vale? bueno espero un poquitín y si no y si tarda mucho en cargarse pues nada os lo imagináis ¿no? o sea, al día una cosa igual que esta luego se lo eliminaré a mis alumnos no sea que piensen que es parte del trabajo de ese videotutorial mira, ya está ¿vale? bueno, un vídeo cortito se ha cargado rápido lo voy a eliminar ya está muy bien otra forma que tengo de aprovechar bueno, lo último que os quiero contar de esto es y lo contó Ingrid y me parece una idea buenísima es si tú tienes un blog de este tipo y este año lo estoy cargando cada tema los recursos todos los quieres utilizar el curso que viene a lo mejor no me interesa que mis alumnos vean todos los temas de golpe bueno, pues lo que nos explicó Ingrid que es una idea buenísima es que yo puedo cambiar la visibilidad de algún tema y dejarlo en privado o en oculto hasta que yo quiera que los alumnos vean ese tema e ir sacando los temas poco a poco ¿vale? es un truco que yo creo que puede ser David, perdona una cosita si puedes ir un pelín más lento me piden vale, vale, vale gracias Jimena siempre en las charlas voy súper rápido y es por motivo de que quiero contar muchas cosas y además que se está grabando y se puede ver otra vez ¿vale? entonces para poderos contar todo lo que quiero quería ir así rápido pero si hay que parar y explicar más despacito pues contamos lo que nos dé tiempo vale, gracias Jimena bien como decía podemos sacar una colección de este tipo poco a poco si ya la tenemos terminada yendo descubriendo o haciendo públicas las distintas colecciones ¿vale? bueno y con esto terminaría yo creo la parte de como profe como profe como lo hago yo en presentar recursos a mis alumnos pero vamos a ver también como Wakelet nos permite que ellos participen de distintas formas si yo tengo alumnos mayores y tuviera alumnos mayores podría hacer que participaran compartiendo un Spaces y que ellos pongan sus colecciones pero mis alumnos son menores de 13 años entonces no pueden tener una cuenta de Wakelet pero sí pueden participar y voy a aprovechar también para explicar la combinación o la integración de Wakelet con OneNote porque mis alumnos sí que trabajan con OneNote esta es una tarea que yo les mandé a través de OneNote podéis ver ahora vamos a abrir el OneNote el OneNote por los que no lo conozcáis pues como un cuaderno digital que tiene mis alumnos cada uno su cuaderno y yo comparto con ellos una serie de páginas ordenadas que pueden modificar entonces en el caso de Sofía por ejemplo y tenemos permiso para ver su OneNote suyo y de su madre vamos a ver en valores una actividad que ha hecho que se llama MonsterKit ella tenía en la actividad una tarea explicada con un enlace para editar con este enlace los alumnos pueden editar aunque no tengan cuenta de Wakelet vamos a pinchar en el enlace vamos a copiarlo perdón copiar vínculo vamos a abrirlo en una ventana de incógnito para ver lo que ve Sofía cuando pincha en este enlace y pondría Sofía bueno mira su nombre y podría editar sin haberse registrado en la cuenta esto ya se explicó en el primer webinar y en este caso venía lo de sus compañeros que era un trabajo sobre MonsterKit que tenían que describir un monstruo y cómo era su video lo que hacía etcétera y podría añadir el suyo pinchando en editar y haciendo clic en el más debajo de su nombre añadiendo una imagen un texto o lo que sea ¿vale? ¿cómo se integra esto con OneNote? ¿cómo he conseguido que ellos a la vez que tienen el enlace puedan ver aquí el Wakelet? pues es que es súper sencillo voy a añadir una página nueva aquí en exclusivo para Proces para que no lo vea nadie más que nosotros ¿vale? en otros y voy a agregar una página y prueba Wakelet y ahora voy a meter aquí uno de mis Wakelets por ejemplo este de aquí de las por ejemplo lo que sé el de las aguas de matemáticas de sociales venga quiero que mis alumnos vean en su OneNote este Wakelet copio su dirección copiar vengo al OneNote y fijaros en cosa más tonta que la voy a pegar voy a hacer control V pego esa dirección y cuando doy a enter esa dirección se convierte automáticamente en el en el Wakelet integrado dentro de OneNote ¿vale? esto nos permite nos da muchísimo juego la integración con Teams es más sencilla todavía tú puedes meter en una pestaña de Teams una colección entera de OneNote pero vamos a ver después en la parte de como ponente ¿vale? y como alumno bueno quería haberos explicado un poquito cómo integrarlo dentro de una clase Bitmoji que esto es una cosa que tardaría más tiempo en explicar pero simplemente es un enlace que está aquí con recursos o dentro de una lista de reproducción que es un enlace que está aquí con recursos están los dos los dos enlaces en el Wakelet entonces lo podéis ver vamos a ver vamos a ver ahora ahora cómo funciona y esto es el que no lo conozca le va a encantar cómo funciona la extensión de Chrome de Wakelet ¿vale? la extensión de Chrome de Wakelet me va a permitir hacer una colección a toda velocidad sin mucho esfuerzo vamos a imaginar que quiera hacer una colección sobre los romanos ¿vale? yo no creo nada yo estoy aquí en mi Wakelet y no voy a crear ninguna nueva colección ni nada simplemente voy a hacer una búsqueda en Google del Imperio Romano ¿vale? voy a buscar vídeos por ejemplo y entonces veo el Imperio Romano vídeos vengo aquí y digo este vídeo me gusta voy a abrirle una pestaña nueva a este otro me parece muy interesante le abro una pestaña nueva busco también un Edpuzzle por ejemplo del Imperio Romano ¿no? digo esto está muy bien porque es con preguntas y le voy a poner o un Quizzit por ejemplo o un Cajut del Imperio Romano voy buscando fijaros que rápido voy ¿vale? está buscando aquí recursos cuando yo abro una pestaña nueva si tengo instalada la extensión de Wakelet cuando abro una pestaña nueva me van a aparecer aquí mis colecciones de los distintos spaces y puedo arrastrar cualquiera de estos enlaces y este vídeo le quiero lo puedo arrastrar dentro de una colección pero mejor todavía si tuviera aquí solamente no tuviera todo esto de aquí los enlaces del Imperio Romano si doy a Create Collection webtaps se me crea una colección que la pongo un título y ya esa colección tiene todo lo que yo tenía en mis pestañas ¿lo veis? súper rápido yo creo que facilita el trabajo mucho ¿vale? la extensión de web Chrome bueno yo creo que con esto ya para un profe digamos que puede aprovechar mucho todas las posibilidades todas las posibilidades que tiene Wakelet ¿vale? pero ya os he dicho que además de profe me dedico a otras cosas y una de ellas es que soy el coordinador TIC del centro entonces planteando un poquito cómo podíamos aprovechar en el cole Wakelet se nos ocurrieron un par de cositas la primera es aprovechar Wakelet para tener un espacio en el que un profe nuevo que llega al colegio pueda tener tutoriales y ver cómo manejar todos los recursos digitales que utilizamos en el cole entonces pensamos en una colección compartida que la tenemos aquí esta parte del colegio está en pañales todavía estamos un poco planteando ahora no estamos usándola del todo entonces aquí en este space de aquí teníamos los tutoriales para luego integrar este space en la web del cole y lo mismo para las familias para cómo pueden hacer trámites administrativos tutoriales para manejar el moodle etcétera y además yo creo que más útil todavía más práctico tenemos aquí un space para cada uno de los ciclos para que todos los profesores del ciclo tengan carpetas ordenadas con recursos interesantes que nos pueden servir años año tras año esto no lo hemos enfado todavía principalmente porque no he tenido tiempo de hacer formación con mi cole porque me paso todo el día haciendo formación para otra gente y al final no saco un hueco para poder hacer formación con mis compañeros cuando lo hagamos podremos empezar a manejar sobre todo de cara al curso que viene pero es verdad que ya hay un ciclo el tercer ciclo que una de sus componentes está aquí que es Miriam grabando un abrazo muy grande y si pinchamos aquí ellos tienen en su space los recursos de mate de lengua de música sociales como en el laboratorio Minion y en su Wix que también tienen una página web que es otra gamificación super chula de Super Mario Cantica tienen un almacén y en lugar de estar enlazado como el nuestro ellos lo tienen colocado de otra manera fijaros que lo tienen insertado ¿vale? si alguien se está preguntando cómo insertar en vez de enlazar bueno pues es muy sencillo cuando tenemos una colección como o como por ejemplo esta la queremos insertar en una página web en lugar cuando doy aquí a compartir en lugar de copiar este código tengo aquí el botoncito para insertar los que sepáis que es un código en vez que puedes cambiar etcétera etcétera ¿vale? bien y como centro yo creo que ya sería suficiente con eso y vamos ya a pasar a la parte de ponente que a lo mejor hay gente por aquí que le puede resultar más interesante ¿cómo utilizo yo Wakelet para mis ponencias? para mis charlas para mis webinars etcétera etcétera bueno pues lo primero para tener todos los enlaces de una charla en un mismo sitio con un solo enlace entonces recamos una colección con todos los materiales y normalmente cuando hago una entrada en el blog sobre la charla que voy a hacer pues yo creo que aquí tenemos una charla que tuve ayer sobre metodologías activas con profes del FECIE de Palencia profes de Castilla y León aquí y en esta entrada todos los materiales del curso están metidos en un Wakelet y además es una charla que está compuesta de varios días son cuatro días entonces se van actualizando yo voy metiendo dentro del Wakelet y ellos lo tienen actualizado aquí los materiales de cada uno de los cursos de cada uno de los días ¿vale? puede ser algo práctico para no tener que andar mandando enlaces subiendo archivos subiendo imágenes para todos los asistentes a una charla ¿vale? por ejemplo también lo utilizo para cuando estoy haciendo una charla por Teams en el mismo grupo de Teams les coloco los materiales veamos abrir el Teams por ejemplo esto sería un poco lo mismo pero colocado en otro sitio en vez de la entrada del blog o además de la entrada del blog aquí tenemos un curso que ya terminó y aquí arriba en Teams tienen recursos y la pestaña de recursos es directamente en Wakelet cuando me preguntan la integración con Genial y cuando tú pegas un enlace de Wakelet en Genial se convierte directamente en la colección si hacemos clic aquí más en las pestañas hay una aplicación de Wakelet que tú simplemente pegas aquí la dirección del Wakelet que quieres compartir y aparece directamente en esa pestaña ¿vale? bien y luego en ponencias para charlas en las que yo les pido trabajos a la gente hay dos formas de pedir trabajos de pedir tareas a los asistentes por un lado les pido trabajos en una colección porque claro no puedo pedir una tarea a 90 personas y corregirla porque ya se me iría de las manos entonces lo que hago es pedir un trabajo sencillo y lo suben a una colección y vais a ver aquí por ejemplo que he pedido permiso ayer en este curso después de cada uno de los días aquí tienen los materiales que es la colección que habéis visto antes insertada en el blog y aquí tienen las tareas de los cuatro días y cuando yo hago clic en la tarea puedo ver de un golpe de vista lo que les he pedido que era muy sencillo poner un enlace y una gamificación un comentario de la sesión y un enlace a una herramienta de gamificar y una imagen del juego de mesa favorito y aquí tengo una colección para cada uno de los asistentes ya digo que eran 90 pues imaginaros vale y de esta manera está todo súper ordenadito yo puedo ver las tareas de todos vale vamos a ver la tarea de Nuria por ejemplo que le he pedido permiso ayer fan del aprendizaje basado en juegos en los juegos de mesa una fenómena entonces pone el comentario de la sesión la web que le ha gustado la app que le interesa y el juego de mesa y como Nuria es muy aficionada a los juegos me ha puesto unos cuantos más vale entonces voy a explicar ahora cómo se hace esto cómo puedo solicitar yo a mis alumnos que me manden trabajos sin hacerse ninguna cuenta de Wakelet esto lo han rellenado lo han completado estos profes sin tener cuenta de Wakelet vale cómo se hace bueno pues vamos a hacer la tarea 3 por ejemplo creo una colección que está vacía escribiría aquí la descripción de la tarea y ahora yo no quiero compartirla para que lo vea la gente quiero invitar a gente para que contribuya quiero invitar a alumnos para que manden sus trabajos hago clic en invitar y puedo enviarles este código esta url para que ellos puedan participar sería exactamente lo mismo que he enseñado antes con el juego con el trabajo de Monster Kit de Sofía voy a copiar la url se la mando por Teams o por el chat o por donde sea a los alumnos ellos la pegan y lo que ven es lo mismo que veía Sofía pone su nombre Manolo entran en el en el Wakelet y lo pueden editar sin tener que registrarse bueno se ha quedado un poco a ver vamos a actualizar a Manolo igual es al cambiar el nombre de Sofías a lo que ha dado un poquillo no ya está vale dan a editar y pueden añadir cosas ahora mismo no ha editado nada ningún alumno entonces pincha y para que hagan sus colecciones esta es una de las novedades que he comentado en lugar de poner aquí una web poner un texto poner una imagen un pdf van a hacer clic aquí que pone create collection y entonces cada uno va a tener colección de Manolo va a tener Manoli lo que sea aquí pondré una imagen la que queráis cada uno va a tener su propia su propia colección vale voy a poner esta y dentro de esa colección que le aparece ahora la va a editar y va a poner los elementos que le hayáis pedido ¿qué le habéis dicho que ponga? pues un enlace a una página web un texto explicando la cosa que sea una imagen que suba un pdf etcétera etcétera de esta manera veréis lo de todos los participantes en una sola colección ¿qué pega tiene esto? tiene una pega grande y es que los alumnos no pueden reeditar una vez que salen de aquí ya no pueden volver a su colección y cambiar cosas porque han entrado de manera anónima no tienen una cuenta entonces ellos no podían reeditarlo es una pega que hay ¿vale? ¿qué ventaja tiene? tiene una ventaja muy grande y es que no necesitan tener cuenta y eso me va a permitir hacerlo con alumnos menores de 13 años es decir que pueden entrar sin tener ninguna cuenta y crear una colección con los elementos que yo les pida ¿vale? esa es la única pega que le veo yo que no pueden reeditarlo ¿cómo se podría hacer que reeditaran? bueno pues voy a enseñar otro ejemplo de otra charla ¿vale? que es esta de aquí de metodologías activas de Ávila de hace un tiempo y aquí lo que tengo es un space que se llama metodologías activas y cada alumno tiene su colección atentos a esto porque el concurso que vamos a plantear en nada cinco minutitos es esto mismo ¿vale? cada uno tiene su colección os dije que esta charla eran cuatro sesiones en la colección tienen las cuatro tareas cada uno las suyas con lo cual si yo quiero corregir aquí he pedido permiso a José Carlos a ver si le veo para no sacarla de otro aquí está si yo quiero ver la colección de José Carlos aquí puedo corregir la tarea de la primera sesión su tarea de la segunda sesión la tarea de la tercera y tiene en su colección todo con lo cual es súper cómodo para mí ver lo que ha trabajado este profe en cuatro sesiones distintas ¿vale? ahora voy a explicar cómo está hecho esto esto es diferente aquí no he perdón aquí no he compartido una colección de manera anónima sino que he invitado a un Spaces a unos profes ¿vale? ¿cómo invito a este Space a los profes? pues como he hecho antes vengo a miembros veis que están aquí todas las personas que pueden participar un montón doy a invitar a miembros y les mando este enlace pero este enlace solo funciona cuando ellos se registran con lo cual hay que tener una cuenta de Waitlet esta opción es la mejor la más completa pero los alumnos necesitan una cuenta de Waitlet es decir necesitan tener más de 13 años ¿ok? con la gran ventaja de que una vez que tienen esa cuenta pues pueden entrar todas las veces que quieran editar hacer una tarea un día otra tarea otro cambiar cosas etcétera ¿vale? ideal para alumnos mayores de 13 años podría pasarles este enlace o podría darles este código el código sirve para compartirlo con alguien que ya tiene una cuenta de Waitlet si yo quiero que Jimena participe en este Waitlet directamente le digo el código os lo paso por WhatsApp os lo envío como sea y ella se va a unir a este espacio a este space con el código ¿cómo lo va a hacer? va a venir aquí va a hacer clic en el más como para crear un space como hemos hecho antes y en lugar de crear uno va a poner aquí tienes un código únete a un space y entonces pondría ese codiguito ¿ok? lo voy a explicar otra vez porque vamos a hacer el concurso con esto ¿de acuerdo? y una vez que entran en mi space cada uno va a tener su colección esto me parece fantástico pero solo para adultos parece una película o una serie ¿no? que son solo para adultos ¿vale? para personas mayores de 13 años ¿ok? bueno pues a todísima velocidad cumpliendo un poco con el tiempo que tenía planeado os he contado muchísimas formas de usar Waitlet creo yo formas distintas la clave está siempre lo mismo en tener claro cómo quiero utilizar Waitlet para qué lo voy a utilizar y tenerlo todo bien ordenadito como maricondo cada cosa en su cajón cada cosa en su estantería y para eso tenemos que diferenciar bien entre colecciones y espacios spaces ¿vale? cada space yo lo considero como un perfil distinto es como si tuviéramos personalidades múltiples este es mi espacio personal personal profesional digamos porque personal tengo este de aquí luego tengo aquí el del laboratorio Minion y esto lo comparto yo solamente con los profes del laboratorio Minion y se publica para todos los niños del laboratorio Minion este acordaros no está publicado es un espacio de trabajo para los profes ¿de acuerdo? cada uno tiene un perfil distinto sirve para algo distinto este de aquí era el de sociales y me sirve para que tengan los chavales un blog en el que tienen todos los materiales ¿ok? bueno además de todo lo que os he contado también he creado algunos cursos online y para los cursos online me han venido muy bien las colecciones de Wakelet por ejemplo aquí que estaba haciendo un curso online sobre educación a distancia les preparé una presentación con colecciones de herramientas para la evaluación a distancia colecciones una colección para herramientas para crear vídeos y cuando hacen click les enlaza a un Wakelet en el cual tengo yo una selección de herramientas para crear vídeos ¿vale? muy sencillito ¿verdad? también en una presentación que tenía de distintas metodologías activas dentro del curso en los ejemplos se puede insertar haciendo en el botón de compartir haciendo click en vez de copiar enlace en insertar se puede insertar dentro de una presentación de un Wakelet de un Swade de cualquier herramienta que utilicéis ¿vale? lo puede insertar y de esta manera yo no tengo que cambiar esta presentación cada vez que yo quiera añadir aquí otro ejemplo si lo meto en mi Wakelet automáticamente se actualiza aquí y eso me parece algo muy práctico poder meter dentro de presentaciones colecciones que tú vas cambiando ¿vale? yo creo que por ejemplo aquí tenía si algunas enlaces a páginas web sobre gamificación pues fijaros muy sencillo lo pueden ver dentro de la presentación y se va actualizando cuando yo lo actualizo y poco más os cuento os podría decir ya también vamos a concurso ya os voy a decir también que utilizo Wakelet para mi blog como lo habéis visto aquí por ejemplo tengo los tutoriales de Wakelet y están directamente enlazados en esa pestaña los tutoriales básicos que os he comentado antes aquí tengo enlazadas unas entradas que he escrito en un blog colaborativo que se llama la Nubetic que ya este año vamos a dejar de hacerlo después de 10 añazos y mis entradas en vez de poner aquí copiar la entrada en dos blogs distintos las he enlazado dentro de un Wakelet también que está dentro de una página del blog como veis para mí las mayores ventajas de Wakelet son primero es gratuito no hay cuenta premium el Wakelet que tiene Jimena las posibilidades que tiene Jimena para utilizar Wakelet son las mismas que tenéis todos el Wakelet que tienen los jefes de Wakelet tienen las mismas posibilidades que nosotros entonces eso es algo muy interesante luego está adaptado a todas las leyes de protección de datos lo cual a día de hoy es súper práctico y segundo o tercero mejor dicho es muy polivalente habéis visto muchas formas distintas de utilizar Wakelet y cada uno utilizará la que sea no digáis yo voy a hacer todas estas que ha explicado David y además otras tres porque al final es una cuestión de primero tener las ideas muy claras que solamente vais a hacer una colección y compartirla con vuestros alumnos pues fenomenal cada uno hasta donde lo quiera o hasta donde lo necesite ¿de acuerdo? y vamos no sé si primero el concurso ¿hay alguna pregunta Jimena antes del concurso para no mezclar cosas? pues creo que he ido respondiendo a todo lo que me han planteado Soraya quería antes que te dijera que estaba ya también por aquí bien Soraya también es de la clase de Super Mario son tres profes fantásticas dos Sorayas y una Miriam y una de las dos es mi mujer es la mejor de las tres y luego me ha preguntado que yo estoy segura de que es así pero por si acaso te lo digo han preguntado ha preguntado Javier creo que era si había manera de que a los alumnos les llegara un correo cada vez que tú actualizabas un Space ¿vale? bueno hay una cosa si son alumnos mayores de 13 años que también es otra novedad que no se ha comentado que no hemos comentado de Wakelet porque tienen muchas posibilidades y son las notificaciones que también son una novedad de hace dos meses tres y aquí en esta campanita si tú tienes una cuenta de Wakelet cada vez que alguien interactúa con una de tus colecciones por ejemplo las colaborativas yo voy a pinchar en mi campanita y veo que Wada empezó a seguirme gracias Wada en Wakelet y veo que Manolo que he sido yo hace un rato ha añadido una tarea o sea que yo sí que tengo notificación de cada vez que un alumno mira Soraya estás en mi mujer ha añadido un elemento a la colección del tercer ciclo cántica hace tres horas veo Alberto ha añadido hace ocho horas un PDF a la colección de matemáticas entonces el alumno si tuviera una cuenta de Wakelet podría ver que el profe ha publicado algo en esa colección si no tiene cuenta no hay forma de hacer que le llegue una notificación obviamente en cualquier caso con una notificación no no que le llegue un correo a su cuenta sino que se mete aquí en su cuenta de Wakelet eso es sería una notificación eso es ¿alguna cosita más? de preguntas así que me has contestado eso fue lo único que no he respondido y no tengo ninguna pregunta pendiente Jimena sabe el triple de Wakelet que yo cualquier pregunta que haya escrito se ha respondido seguro y ahora veréis cuando haga ella su webinar que vamos a aprender un montón pues chicos chicas muchísimas gracias por tragaros todo el rollo que os he soltado y tenéis premio los que habéis llegado hasta aquí vamos a hacer el concurso de las camisetas hay cinco camisetas que nos han cedido para este concurso los chicos de Wakelet y para ganarlas no va a ser un sorteo va a ser un concurso hay que participar en una colección primero voy a hacer una cosita David antes de pasar al concurso una cosita que me olvido de decirte cuando puedas pon en el chat el enlace a tu presentación que alguna persona al principio me dijo que le venía bien sobre todo por aquellos que no habéis visto también el primer webinar de Ingrid pues yo os animo a que lo veáis porque es más básico y ahí se cuenta todo y en la presentación de David pues pues viene de hecho mejor que la presentación os voy a poner enlace a esta entrada del blog voy a poner igual a esta entrada del blog que os he dicho del webinar que tiene todo tiene la presentación esta aparecerá y tiene aquí debajo el Wakelet con todo la presentación el primer tweet que mandé el enlace al blog el enlace al webinar que hemos dicho de Ingrid que por supuesto importantísimo verlo los tutoriales míos de Wakelet en español y las páginas de las que hemos comentado que se pueden ver las que son públicas evidentemente no voy a poner aquí los trabajos de los profes de los cursos vale pues aquí tenéis todo en esta colección en este enlace que os lo voy a pasar ahora mismo además al chat voy a ver como antes de empezar porque si no se me va a olvidar lo pongo en el chat para todos me encanta el comentario de Paki me guardaré tu blog en mi Wakelet queda fenomenal ahí tenéis el enlace a la entrada con todo ese material vale pues ahora voy a hacer un ejemplo de cómo se haría vamos a ocultar los controles esperar vamos a ver un ejemplo de cómo se haría la tarea y después os paso por aquí el enlace tenéis tiempo para hacer la tarea hasta el viernes el viernes los chicos de Wakelet no voy a ser yo van a mirar las distintas colecciones que habéis presentado y las que más les gusten pues les darán las 5 que más les gusten les mandarán una camiseta voy a copiar el enlace a la tarea que lo tengo aquí vale y voy a entrar como vais a verlo vosotros vale como una pestaña de incógnito vale voy a poner un enlace en el chat cuando hagáis clic en ese enlace vais a entrar aquí y os va a poner la W de Wakelet con la banderita de España únete a este espacio entonces este es un espacio necesitamos tener una cuenta si ya tenéis cuenta tenéis que hacer clic en login into your account vale entonces aquí os va a pedir los datos de vuestra cuenta entráis y ya estaríais en el space y si no la tenéis es la mejor oportunidad del mundo para que os ponéis una cuenta de Wakelet vale entonces pincho aquí en create an account esto sería para estudiantes pero en este caso no tiene sentido pincho en create an account y ya tendréis vuestra cuenta de profe y crear una cuenta es súper sencillo si no la tenéis lo explicó Ingrid pero vamos podéis utilizar vuestra cuenta de iCloud de Apple la de Gmail la de Office 365 o el Facebook y si no con un email cualquiera me voy a inventar un señor pues Benito Benito su email es benito arroba por ejemplo punto com pone su contraseña que tiene que tener ocho números ocho dígitos su fecha de nacimiento el 12 del 12 de 1987 y acepto y ya tenía cuenta hecha Benito claro lo que se tarda ¿no? y además de tener la cuenta va a entrar directo bueno primero nos preguntan unos datos hola Benito nombre de usuario podéis cambiarlo dentro de los que haya disponibles profesor de primaria como yo y luego os va a preguntar quién os ha dicho que existía a Wakelet podéis poner referencia a un envasador que somos Jimena y yo y si no poned lo que queráis que da igual ¿vale? y aquí no solamente ha entrado ha hecho una cuenta de Wakelet Benito ya tiene cuenta sino que además dentro de sus spaces tiene este webinar en español ¿vale? y aquí es donde vais a participar en el concurso una vez que entréis podéis pinchar en este botón para ver las instrucciones que os voy a explicar ahora súper sencillo solamente hay que hacer una colección crear una colección muy importante muy importante la colección tiene que llamarse o tiene que tener tu nombre vuestro nombre con el que os habéis registrado en el webinar con el que os habéis registrado en Zoom porque si no no hay forma de localizaros ¿vale? entonces como decía creáis una colección ponéis el nombre con el que os habéis registrado en Zoom y hay que meter tres elementos al menos que alguno quiere meter más cositas en sentidos libres de poner lo que más os apetezca una imagen de una ola o de un robot la que os dé la gana busquéis una imagen y la subís un texto en el que expliques lo que le contarías a un colega que te preguntara oye eso de Wakelet que has visto todavía ¿qué es? pues contar con vuestras palabras que es Wakelet para vosotros ¿vale? y una relación a web educativa que te guste que se pueda combinar con Wakelet es un poco una condición un poco tonta porque cualquier web se puede combinar con Wakelet ¿vale? entonces una imagen un texto explicando lo que es Wakelet y un enlace a una web ¿ok? ¿cómo lo haría? volvería para atrás y cómo lo haría en este caso Benito hace clic aquí crea una colección pone una imagen de portada que le guste y el nombre con el que se registró en el webinar Benito Pérez para que me puedan localizar y aquí abajo va a poner descripción quiero mi camiseta ¿vale? y añade elementos como tenía tres cositas una imagen de una ola si no os queréis complicar podéis coger una de la biblioteca si no podéis subir una que tengáis se puede subir un gif lo que queráis voy a buscar aquí hola en inglés por ejemplo esta me gusta mucho pues ya está ya ha hecho la primera parte ¡qué difícil! ¿cómo? vaya a la más fea que he puesto suponéis eso no llevaréis camiseta lo siguiente un texto contando cómo veo yo o qué creo yo que es Wakelet pues yo creo que Wakelet es como una caja de herramientas para hacer muchas cosas para ti y para tal lo que queráis y lo último un enlace a una página web pues por ejemplo el blog del señor Rui pues esta página web o Flicklet o Genial o la web que os dé la gana ¿vale? pego la página web ya está hecha y ya habéis terminado vuestra participación lo ya he hecho entonces aquí van a aparecer todas las colecciones de los que quieran participar cuando estén hasta el viernes tenéis para hacerlas los chicos de Wakelet elegirán las cinco mejores y les mandarán una camiseta ¿vale? si no lo habéis visto bien claro cómo se hace como está grabado en vídeo lo podéis ver otra vez ¿de acuerdo? voy a mandar ahora por el chat el enlace para que lo tengáis todo y ya con eso vamos a despedirnos ¿vale? os mando el enlace para que lo tengáis todo está por aquí no, eso no está mandando el enlace del blog voy a copiarlo otra vez si tenéis ya Wakelet os mando también además del enlace el código ¿vale? bueno que es la parte final del enlace pero bueno vamos a ver ahí tenéis el enlace para participar en el concurso también lo voy a poneros el código como os he dicho que es la parte final del enlace para este código es para los que tengan ya Wakelet lo tengan abierto hacen clic abajo en el más y ponen el código para participar directamente ¿vale? y creo creo que no me he olvidado nada simplemente voy a dejar de de compartir la pantalla aquí vale vamos a quitar vale creo que no me he dejado nada por decir porque he dicho tantísimas cosas que es imposible seguro que en YouTube cuando lo tengáis podéis poner el vídeo a cámara lenta y oírme un poco más despacito pero quería contaros tantas cosas que por eso he ido tan rápido y espero que alguno le haya servido y le haya podido dar alguna idea chula para sus clases o para sus ponencias o para lo que sea muchas gracias a todos y si hay alguna preguntita de última hora o lo que sea Jimena y si no despedimos no hay ninguna no hay ninguna pregunta si solo están dando las gracias saludando diciendo que se lleva muchas ideas por aquí hay alguien para que el código no me pide código vale Karen explicó David antes que si tenías que si tenías ya cuenta de de Wakelet creada no hacía falta que tuvieras un link para unirte al space vale pero vamos pinchando en el link también puedes hacerlo y ya está y ya nada más no hay ninguna pregunta nada más pues vamos a despedirnos muchísimas gracias por verlo en directo habrá gente que lo verá en vídeo lo disfrutará un montón pero lo habéis disfrutado más vosotros y además os podéis llevar una camiseta y espero que os haya servido y que bueno pues que alguna de las ideas con que os queréis con una cosita pequeña no hay falta que sea con todo ah pues me ha gustado lo de la tarea que se lo mandamos en un space te quedas con eso perfecto yo voy a utilizar como si fuera un blog con mis alumnos fenomenal he explicado muchas cosas para que tengáis muchas opciones y que todo el mundo pueda elegir la que más le interese y nada muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todo el mundo nunca mejor dicho a gente de todos los países que os habéis apuntado hoy vale muchas gracias a todos sí y ahora descansar me lo habéis puesto bastante fácil ¿eh? las preguntas han sido muy claritas bien Gemena no te han pillado es imposible pillarte bueno bueno chicos muchas gracias hasta la próxima a todos nos vemos